Bienvenidos al foro sobre el 30 de septiembre en Ecuador. Señor expresidente de la República del Ecuador, doctor Osvaldo Hurtado Larrea, coroneles Mario Pazmiño Silva y César Carrión, señores directores del Interamerican Institute for Democracy, doctor Carlos Sánchez Versaín, Oscar García, Tomás Regalado, nuestro ilustre embajador Armando Valladares, quien hoy preside este foro en tributo a nuestro fallecido presidente Maurice Ferrer. Señores que están escuchando la transmisión en streaming en este momento, muchas gracias por acompañarnos. Señores y señoras, gracias por venir y sean bienvenidos al Interamerican Institute for Democracy, cuya misión es difundir los principios y valores de libertad, derechos humanos, democracia e institucionalidad en el continente americano a través del debate de ideas y estudios académicos. En el caso de Ecuador, el Instituto ha seguido muy cercano y tempranamente los abusos del correísmo, dando espacio a un gran flujo de perseguidos políticos, muchos de los cuales han expuesto sus denuncias en esta tribuna abierta al mundo, donde han presentado sus testimonios y sus libros. Varios nos acompañan hoy en la tierra de la libertad, mientras Rafael Correa es ahora un prófugo de la justicia ecuatoriana y debe volar por debajo del radar. Hoy nos hemos dado cita con un panel de lujo con motivo de los nueve años de la revuelta policial sucedida en Ecuador el 30 de septiembre del 2010, un día de luto nacional que Rafael Correa celebró durante siete años como el día en que triunfó la democracia, siendo para todos los ecuatorianos una fecha siaga en que por la egolatría de un aspirante a dictador consolidó el inicio del fin de las libertades, instaurando con sangre una verdad oficial para afianzar su proyecto político de control de todos los poderes del Estado y asegurar su permanencia en el poder, como es el objetivo de los regímenes auspiciados por el Foro de Sao Paulo. El origen de estos sucesos que desencadenaron en el 30 de septiembre fue el veto presidencial a la ley del servicio público y carrera administrativa. El día anterior, 29 de septiembre, en la Asamblea se debatió el punto vinculado al incentivo de cinco salarios básicos unificados establecido para todos los servidores públicos. Los policías inconformes se fueron a la huelga y se amotinaron en varios cuarteles, el más grande, el regimiento Quito. Las Fuerzas Armadas se sumaron en el Ministerio de Defensa y en el aeropuerto de Quito. Sin embargo, en lo que se intentó calificar como golpe de Estado, intentona golpista, golpe blando, nunca hubo expuesto un plan de sucesión o una demanda por el reconocimiento de un nuevo gobierno por parte de la Policía Nacional. De hecho, hay que considerar que para que un golpe de Estado tenga éxito, debe contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas. El 30 de septiembre, el Ministro de Defensa logró resolver el dilema salarial con los militares, pero era la insatisfacción en la Policía Nacional la que prevalecía. Para el 30 de septiembre, Rafael Correa, en vez de enviar a su secretario de la Presidencia a su Ministro de Gobierno a dialogar con los policías, ordenó insistentemente que lo llevaran al regimiento Quito, donde se producía el mayor amotinamiento y donde ejecutó su actuación desde un balcón en donde pidió que lo mataran, buscando enardecer a los policías. Correa jamás fue secuestrado, pidió que lo llevaran al Hospital Militar, donde entró voluntariamente y desde donde siguió comandando la Nación, como lo aseguraron su Secretario de la Presidencia y su Ministro de Defensa en alocuciones públicas. Del Hospital Militar, cuyo director era el Coronel César Carrion aquí presente, sólo salió una vez que dio la orden de ser rescatado y de abrir fuego dentro de una casa de salud con convalescientes adentro. Este acto repudiable de vanidad hizo del 30 de septiembre un baño de sangre, vergüenza e ignominia en que se enfrentaron policías contra militares del Ecuador y que afectó la vida, la seguridad y el futuro de muchos más ciudadanos y cuyas consecuencias fueron 5 muertos, 264 heridos, 1.550 procesados, 223 sentenciados, 1.200 bajas, 14.000 sanciones disciplinarias y una larga lista negra. El montaje para cubrir su responsabilidad de las fatalidades y heridos debió convertirse en la verdad oficial que impuso mediante jueces funcionales al partido de gobierno y la creación de una segunda comisión del 30 s y un aparato de propaganda que durante siete años convirtió al 30 de septiembre en una fecha para celebrar y bailar sobre la tumba de las víctimas de la megalomanía de un dictador en construcción. Más de un millón y medio de dólares costó al erario el estado del estado de propaganda para imponer la farsa de un intento de golpe. La abundancia de violaciones a los derechos humanos ejecutada por Correa y sus cómplices en el sistema judicial dieron a este instituto suficiente material para documentar y dejar un registro histórico compilado como el rol del sistema judicial en la violación de los derechos humanos en Ecuador, siete casos de estudio, en el cual fue incluido el caso de Francisco Endara, aquí entre nosotros. Uno de los acusados de terrorismo por acudir a las instalaciones de Ecuador TV donde aquella noche del 30 de septiembre obligaron a las demás estaciones de televisión a difundir una sola señal con una sola versión de los hechos, la verdad oficial. Francisco Endara fue detenido por pedido del fiscal Gustavo Benítez el 27 de enero del 2011 sin dar a conocer la causa de su apresamiento en el parte policial. Luego de 24 horas detenido y al no encontrar elementos suficientes para iniciarle dicha instrucción fiscal no le dictaron orden de prisión preventiva. En adelante se inició una persecución implacable contra las 13 personas que estuvieron el 30 de septiembre en las instalaciones de Ecuador TV reclamando que el estado liberara la señal en pro de la libertad de información. Pero es el caso de Endara el que llamó la atención por la peculiaridad del dictamen fiscal de agosto del 2011 en el cual el fiscal Gustavo Benítez acusó a Francisco Endara como autor por omisión. No sólo que Endara no podía ser acusado de omisión por no ser miembro de la fuerza pública sino que él llegó momentos después de sucedidos los hechos tal como se observa en los videos que reposan en la fiscalía. En febrero del 2014 en la primera etapa se notificó la sentencia del juicio condenando a Francisco Endara a cuatro años de reclusión como autor del delito tipificado en el artículo 158 del código penal que consiste en sabotaje y terrorismo. Al mes siguiente en segunda instancia en la audiencia de apelación al fallo del juicio se cambió su nivel de participación y se indicó que en el caso de Francisco Endara su presencia no corresponde ni al autor ni al agitador sino más bien al apaciguador pero que participó y con su aplauso en un momento determinado hacía manifiesto y exteriorizaba su acuerdo general con la actuación del colectivo social. Razón por la cual al tenor de lo normado por el artículo 43 del código penal se encuentra que su grado de participación en los hechos se subsume bajo el concepto de la complicidad como cooperante indirecto y secundario. En la sentencia además se reconoció que no hay ninguna prueba en contra de Francisco Endara sin embargo se lo condenó por un delito tan grave como terrorismo. Fue así como Rafael Correa y todos los que colaboraron en el montaje del 30 de septiembre forjaron pruebas, desaparecieron evidencias como los cascos de las balas, impidieron el peritaje independiente en el regimiento Quito, proveyeron testigos falsos como Javier Andrés Herrería para inculpar al general Fidel Araujo de intento de magnicidio e inclusive crearon sentencias sin sentido como la de Endara para instaurar el relato oficial que no resiste ni la prueba de la parafina ni la prueba del tiempo. Hoy nueve años después Correa ha pasado de ser el acusador a principal acusado y enfrenta 16 procesos legales que contemplan fraude procesal, vulneración de derechos, prevaricato, delito de odio, falsa imputación y una denuncia por lesa humanidad. Correa ha sido llamado a dar su testimonio sobre la muerte del policía Froylan Jiménez, caso que fue anulado debido a una serie de irregularidades y violaciones al debido proceso. Hoy iniciaremos este foro con la exposición de un actor circunstancial de los hechos del 30 de septiembre del 2010, el coronel César Carrión, quien se desempeñaba como director del hospital militar y a quien inculparon falsamente de querer impedir el ingreso de Correa al centro de salud. El coronel César Carrión es coronel de policía del Estado Mayor en Servicio Pasivo, hoy es asambleísta por la provincia de Cotopaxi y es miembro de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional del Ecuador. Doctor en jurisprudencia de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Universidad Técnica Particular de Loja, diplomado en Administración General de la Universidad San Francisco de Quito, subjefe provincial de narcóticos de la provincia de Pichincha, ha sido jefe administrativo de la Dirección Nacional de Antinarcóticos y director administrativo del Hospital de la Policía de Quito. Recibió en 2019 la condecoración al mérito profesional en el grado de gran oficial. Con ustedes el coronel César Carrión. Doctor Carlos Sánchez Bersain, director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia, señores directores del Instituto, doctor Oswaldo Hurtado, expresidente de la República del Ecuador, hoy invitado también en este foro, señor coronel del ejército en servicio pasivo, Mario Pazminio, distinguida María Fernanda Espinosa, pues, Egas, coordinadora de este evento, distinguidos caballeros, damas y caballeros. Realmente para mí es un honor estar aquí por primera ocasión disertando un foro respecto a los sucesos del 30 de septiembre. Yo quisiera hacer una división por etapas para tener muy en claro lo que sucedió en aquel día. Una etapa antes del 30 de septiembre, una etapa durante el 30 de septiembre y una etapa posterior al 30 de septiembre. El antes veíamos que un presidente ganaba las elecciones frente a otros partidos políticos y que logró tener una constitución propia mediante una asamblea constituyente. Estamos hablando del 2008, desde su posesión en el 2007 como presidente de la república, el expresidente hoy Rafael Correa. Pasó el tiempo y justamente en el 2008 sucede el caso Angostura y empieza a denostar a los servicios de inteligencia tanto de Fuerzas Armadas como de la policía y reforma una ley, la Ley de Seguridad Pública y del Estado y crea la Secretaría Nacional de Inteligencia. Por otro lado, descabeza casi a 10 generales, es decir, en la policía nacional se empezó a desnaturalizarla acabando con todo ese esfuerzo que tienen los generales por llegar a ese grado y acomodarle al general al gusto del expresidente de la república. Ese fue un primer puntal. El segundo, durante el 2008, que se realizaba la asamblea constituyente en el cantón, en la ciudad de Montecristi, que lo cambiaron a Ciudad Alfaro de nombre, en la provincia de Manaví, con ese pretexto se movilizó por la inseguridad tanto a Guayaquil como a Manaví, refuerzos policiales, dándoles el pase que se llama allá, trasladándoles de otras provincias, y engañándoles, diciéndoles que van a reforzar temporalmente esa ciudad, tanto de Guayaquil como de Manaví. Sin embargo, permanecieron más de un año. Sumado a eso, tenían horarios muy extenuantes de 14, 16 horas diarias de trabajo. Y el comandante general de aquella época no se inmutaba de este tema. Y para colmo, se aprobó una ley de seguridad pública del Estado, en la cual se restaban derechos debidamente adquiridos y que estaban en la Constitución garantizando esos derechos, como eran las condecoraciones, aquellos que cumplían al terminar su grado o también su ascenso. Esto afectó realmente a la moral de las tropas, especialmente, y que posteriormente aparece ya el 30 de septiembre, esta es la etapa durante el 30 de septiembre, como consecuencia de una aprobación de una ley. Totalmente inconstitucional. Las Fuerzas Armadas y la Policía tienen leyes específicas. Sin embargo, se realizó unas reformas a través de esta ley de servicio público para funcionarios públicos comunes. Y ahí se incrustó a las Fuerzas Armadas y la Policía. Razón de la protesta. Aquí vale decir, los servicios de inteligencia, los comandantes, los ministros del propio presidente, no advirtieron de una protesta policial. Esto se pudo haber prevenido. No estuviéramos aquí conversando de este tema. Pero no se previno. Es decir, no hubo ningún responsable a ese nivel de ministros. Ni de los sistemas de inteligencia, ni de los ministros, ni de los comandantes generales de Fuerzas Armadas, ni de la Policía Nacional. El día 30 de septiembre sucede una protesta laboral en el regimiento Quito y divide una pared que limita con el hospital del cual yo fui director administrativo del hospital. Hay el director administrativo y el director médico, que es de la parte médica. Yo era el director administrativo de la parte gerencial. Sucede que ya en las primeras horas de la mañana empieza la protesta y el propio presidente va a tratar de solucionar y más bien sube el tono de la protesta luego de algunos intentos de ingresar al regimiento e ingresa por último al regimiento y desafía a los policías que lo maten. Los policías no lo mataron, lo ovejaron, sí, lanzaron gases, lo agredieron físicamente. En ese desarrollo, como el hospital queda junto al regimiento, yo subí a la terraza y observé todo ese maltrato al presidente y pedí una llave para abrir la puerta de evacuación que pasa siempre cerrada con candado y lo facilité el ingreso. Lo trasladamos a emergencia, después fue hospitalizado en el tercer piso, estuvo siendo visitado por varios ministros, el canciller Patiño, estaba con su seguridad y bueno era normal en el interior del tercer piso. Durante todo el día no hubo disparo alguno y sucede que en la noche de forma imprevista se veía por la televisión que teníamos en el tercer piso que llegaba el ejército que posteriormente supimos que era orden del presidente y empieza el enfrentamiento en la Mariana de Jesús sobre la avenida Mariana de Jesús, pero hay disparos al hospital, esos disparos nunca se periciaron y lo más sorprendente es que cuando llega esa incursión armada al hospital donde estaban 96 enfermos en cama, mucho más graves, en cuidados intensivos, en neonatos, atacan un hospital con 900 soldados, 18 vehículos blindados y lo rescata la propia policía. Es un vehículo que no es blindado, escoltado por la policía del guir y muere un policía del guir disparado por un proyectil desde el lado de un vehículo militar. Esa investigación donde muere ese policía ha demorado casi nueve años, que anteayer recordábamos ya esa fecha trágica, ese saldo trágico que lo han señalado aquí. han pasado casi 10, 8 fiscales y no han querido investigar, han dejado en la indefensión como a muchos policías que hicimos denuncias con pruebas que la fiscalía no quería investigar. A raíz de este suceso, de este saldo trágico, durante ese día, en la siguiente etapa, posterior, es la persecución indiscriminada. Aquel que diga algo en contrario, como lo dije yo, la verdad que el presidente no estaba secuestrado, fue el motivo para que yo estuviera en prisión a los tres días que él ordenaba un enlace de cadena de radio y televisión. Los fiscales y jueces cumplieron la orden, estuve siete meses y medio en prisión, en medio de narcotraficantes sentenciados, de otros delincuentes, de diferente tipo. Supe salvar mi vida. Supe salvar mi vida. Y esta persecución, no solamente para encubrir el saldo trágico de muertos y heridos, empezó indiscriminadamente a perseguir utilizando la justicia que hoy, en estos últimos días, se ha evidenciado mucho más con otras investigaciones, como son de aportes a la campaña 2012-2016, que Pamela Martínez enviaba y recibía correos respecto a la supervisión de los procesos del 30 de septiembre, inclusive, tenían ganado, en mi caso, dos votos en la apelación que hizo el gobierno para sentenciarme. Y no lo consiguieron. A última hora, los dos jueces señalados, pues votaron a favor de mi inocencia. Y por eso estoy aquí. Pero otros no tuvieron la misma suerte. Les chantajearon, haciéndoles que pidan indultos, haciendo constar en los documentos que se han arrepentido y los indultaba y aceptando que habían cometido delitos que nunca lo habían hecho. Hay muchísimos casos de estos. Otras, yo he presentado varias denuncias en la Fiscalía el 12 de julio de este año y el 5 de agosto respectivamente. El primero se refiere a que el gobierno utilizó más de un millón y medio de dólares para realizar pautajes mediante contratos con algunos periodistas del Estado ecuatoriano y difundirlo a través de varios ministerios, empezando desde la Secretaría de la Presidencia de Comunicación de la Presidencia, el Ministerio de Cultos de Justicia, de la gestión política misma, de la propia Secretaría de Inteligencia, de muchas instituciones que hoy han sido ya develadas cómo fueron utilizadas. Tengo los documentos. El informe de Contraloría esta semana envió ya el informe final con responsabilidad penal el mal uso de recursos públicos para desviar la atención. Sumado a eso, se creó en el 2013 una comisión de investigación conformada por los amigos del expresidente Correa, el que fuera después fiscal general Carlos Baca Mancheno. Coincidencialmente, él fue el que posicionó el 30 de septiembre utilizando recursos de gastos reservados del Estado que no debía haber utilizado para pagarse sueldos. Y esa comisión es el que presidió, fue después fiscal general, que luego fue destituido en la Asamblea Nacional. En mi permanencia yo fui el interpelante, un novato, pero lo destituimos y lo censuramos. Aquí se busca la verdad. Muchos fueron perseguidos de forma indiscriminada, muchos pagaron con cárcel, fueron destituidos de sus cárceles, de sus puestos de trabajo y hoy reclaman reparación, reparación, reintegro a sus trabajos, de todos los uniformados, sean policías, militares o ciudadanos que tenían sus trabajos en sus diferentes dependencias. Queremos que el primer, el presidente reconozca, el presidente Moreno, reconozca que hubo un mega fraude procesal del tema del 30 de septiembre, que repare los daños que ha causado y una forma de reparación es justamente eso, reintegrar esa laboral. He presentado también una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero parece que pasa paso de tortuga, que hasta ahora no tengo la respuesta que debería tener con estas nuevas evidencias. Estamos a la espera. Yo les quiero agradecer a todos los asistentes. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahora nos acompaña el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del ejército ecuatoriano, agregado militar en Estados Unidos, excomandante de la Brigada de Inteligencia Militar número 29, comandante del Servicio Secreto del Ecuador, mágister en Seguridad y Desarrollo de la IAEN, ingeniero en Ciencias de la Seguridad, consultor en Mediación y Negociación en Crisis del Tribunal Internacional de Conciliación y Arbitraje del Mercosur, coordinación y combate contra el terrorismo de la Universidad de la Defensa de los Estados Unidos, centro de estudios hemisféricos, analista de inteligencia estratégica en los Estados Unidos, gestión estratégica de seguridad de la Universidad Pontificia Bolivariana, colegio interamericano de defensa en Estados Unidos, profesor universitario, asesor parlamentario, columnista y consultor, presidente del Centro de Análisis e Investigación Internacional. Con ustedes el coronel Mario Pazmiño. Distinguidas autoridades de la mesa directiva, señoras, señores presentes, primero es para quien habla un motivo de profunda satisfacción estar ante todos ustedes para exponer una temática que me parece sumamente interesante, una temática que tiene como principio y fin una estructura y una organización que debería ser un ejemplo de lo que son las libertades y derechos y sería una institución que debería propender a salvaguardar esas libertades y derechos del pueblo ecuatoriano. Me refiero específicamente a los sistemas de inteligencia del correísmo. Bueno, más o menos hace una década, dos décadas atrás, comienza a gestarse una organización que entre sus postulados manifestaba más o menos lo siguiente. Decía, todo proceso revolucionario tiene enemigos comunes, pero a esos enemigos comunes se los tiene que destruir. Esto fueron algunas de las resoluciones que tuvo la octava conferencia realizada en México del Foro de Sao Paulo. Y gran parte de estos países latinoamericanos que acogieron esta tesis ideológica comenzaron a utilizar este tipo de pensamiento en tres direcciones fundamentales. La primera, con relación a crear una asamblea constituyente que les permita empoderar sus tesis y generar una constitución a su antojo. La segunda, era vital e importante destruir uno de los sistemas más importantes que tiene la sociedad latinoamericana, sus fuerzas armadas y policía nacional. Debían debilitarlas y debían hacerla parecer ante la opinión pública nacional como fuerzas represivas. Y el tercero, como uno de los elementos sumamente importantes, es destruir los sistemas de inteligencia nacionales, que son y constituyen los ojos de todo Estado-Nación. Pero Rafael Correa, bajo este mismo esquema, no se quedó solo en esa declaración lírica del Foro de Sao Paulo, fue un poco más allá. Y realizó un acuerdo secreto, que al momento ya no es tan secreto porque está respaldado con un testigo protegido en la Fiscalía de Colombia, el acuerdo era entre el gobierno de Rafael Correa y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, las FARC. En definitiva, ahí se hicieron tres requerimientos por parte de las FARC. El primero, relacionado específicamente a la salida de la base de Manta. Siempre he dicho y manifestado que no es o que no ha habido el tal posicionamiento del Estado ecuatoriano con relación a una base militar, que no hay tal soberanía. Aquí hubo una imposición de parte de las FARC para darle dinero a una campaña política a cambio de la salida de la base de Manta. El segundo objetivo era sacar al director de inteligencia, quien está hablando este momento ante ustedes. El tercero era la destitución y salida de todos los comandantes militares y policiales, que eran antagónicos al proceso de las FARC en la frontera norte. Y esos tres objetivos se cumplieron en este gobierno. A raíz del ataque de Angostura, se genera otro problema y otra dinámica, diría yo. Y esta nueva dinámica es que el gobierno de Rafael Correa ve que necesita estructurar nuevamente un sistema de inteligencia, porque a su parecer el sistema de inteligencia anterior trabajaba para potencias extranjeras. Es así que en junio del 2009, con un decreto oficial, el 163, se instaura una secretaría que es conocida por todos ustedes como la Secretaría Nacional de Inteligencia, que tenía básicamente tres misiones puntuales. La primera misión, proteger al caudillo, en este caso Rafael Correa. La segunda misión, proteger el proceso revolucionario y la ideología, el socialismo del siglo XXI. Y la tercera era proteger al partido político. Las tres tipos de misiones que le asignaron a esta organización, Superestructura de Inteligencia, cambiaba estratégicamente, conceptualmente, lo que es un sistema de inteligencia. Un sistema de inteligencia que tradicionalmente está velando por los intereses del Estado ecuatoriano, por los intereses nacionales, se convertía en un sistema de inteligencia de carácter político que velaba específicamente por un proceso revolucionario. Pero este tipo de estructura no tenía a sus integrantes completamente adoctrinados y por lo tanto fueron gran parte de los que conformaban en la Secretaría de Inteligencia elementos que de una u otra forma eran improvisados. Esto generó que se les dé ciertos conocimientos básicos para que puedan cumplir su misión o su labor. En estas circunstancias entra la primera prueba de fuego de la Secretaría de Inteligencia, el 30 de septiembre, que como bien lo nombró anteriormente César Carrión, los toma pues desapercibidos en una reunión de capacitación en la Flaxo, mientras estaban dando este tipo de protesta policial en el regimiento Quito. La Secretaría considera que no es importante y que posteriormente iban a reaccionar. Recién reaccionan en la tarde cuando el Presidente de la República hace un anuncio desde el regimiento Quito, desde el hospital, y dice que está secuestrado y que lo trataron de matar. Inmediatamente el Presidente Rafael Correa se da cuenta de un problema que no ha salido todavía en los medios de comunicación y es que se dan cuenta rápidamente de que no existía la suficiente cantidad de evidencia y prueba circunstancial para poder determinar que hubo un intento de secuestro y peor un magnicidio. Y por eso llaman a la Secretaría de Inteligencia para que comience a prefabricar evidencia y pruebas. Es así que comienza un trabajo sumamente detallado para determinar dónde comenzó esta idea de realizar un atentado contra el Presidente Correa y dónde apareció este tipo de pensamiento de realizar un secuestro al Presidente. Se remontan un poquito en el tiempo, a los primeros días del mes de septiembre, y se vienen acá a Miami para determinar que la reunión que estaba haciendo este instituto en el cual participamos de algunas de las personas aquí presentes, ahí se había dado los lineamientos básicos para generar esta toma del poder, derrocamiento del Presidente Rafael Correa y un posible magnicidio. Era una reunión que hizo el instituto que fue pública, que fue filmado como estamos haciendo este momento y transmitido a nivel mundial. Era una exposición que estaba haciendo, recuerdo yo, el señor expresidente Lucio Gutiérrez, sobre su plan de gobierno anterior en relación con el plan de gobierno del Presidente actual, en ese caso de Rafael Correa. Lamentablemente este incidente fue tomado como el inicio de todo el proceso del 30S. Y así, con este antecedente, pues comienza una persecución y son detenidos las personas que nos acompañan aquí, César Carrión, Fidel Araujo, aquí está Francisco Endara, un sinnúmero de militares, policías, que lo único que hicieron es reclamar sus derechos. Y en el caso de los ciudadanos, es reclamar y exigir que los medios de comunicación sean transparentes y no imitan un solo criterio. Bajo este esquema, la Secretaría de Inteligencia y el Presidente Rafael Correa rápidamente redireccionan todo el esquema de inteligencia y dicen, no señores, necesitamos crear comisiones. Comisiones que de una u otra forma verifiquen algo que no era verdad, pero que tenían que hacerle pensar al pueblo ecuatoriano y la comunidad internacional, que era una realidad. Se formó una comisión financiada por la Secretaría de Inteligencia, auspiciada y pagada por la Secretaría de Inteligencia, forjada pruebas que la Secretaría de Inteligencia entregó esta comisión para que esta comisión les lleve al Presidente de la República y expongan ante los medios de comunicación que sí había un intento de asesinato, entre comillas, y sí hubo, de acuerdo a ellos, un posible golpe de Estado, lo que llamaban un golpe blando. Ese momento, el Presidente Correa convoca a su central de inteligencia y los de la central de inteligencia le dicen, señor, aquí hay un problema mucho más grave que el tema 30S. El problema es tan grave que necesitamos iniciar un proceso de implementación tecnológica a gran escala. El Presidente dice, me parece perfecto, y comienzan a hacer una cantidad de adquisiciones que sobrepasan los 475 millones de dólares. Aquí tengo algunos de los documentos, por ejemplo, operaciones en las cuales se gastan 16 millones, como el proyecto Democracia, operaciones, por ejemplo, el caso de Galo Lara, que se gastan 7 millones de dólares, y un sinnúmero de millones más que fueron, y que voy a explicarles rápidamente, posteriormente. Pero, ¿hacia dónde iban dirigidos este tipo de acciones por parte del Estado ecuatoriano? Al Estado ecuatoriano jamás le interesó lo que pasaba en las amenazas externas o internas. Lo único que le interesaba es perimizarse en el poder, y para perimizarse en el poder, tenía que minimizar a cada uno de los miembros que constituían una oposición. Y es así que se persigue, voy a citar algunos de ellos, a Cleber Jiménez, Fernando Villavicencio, a Emilio Palacios, que estuvo por acá refugiado, Lourdes Estiván, que es objeto de una golpiza a las puertas de la Asamblea Nacional, Mary Zamora, que le sacan un sinnúmero de videos contra su intimidad, Marta Roldós, de igual manera, Alfonso Pérez, que recibe una golpiza por parte de los pepudos, que era una fuerza de choque que tenía esta estructura delictiva, denominada Secretaría de Inteligencia, a los días unidos, a los diferentes actores políticos. En definitiva, estamos observando que un sistema de inteligencia se transforma en una gestapo criolla al servicio del presidente de la República, no para apoyar, sino para castigar, eliminar y penetrar la intimidad de cada uno de los ecuatorianos. Pero no solo se quedan en el entorno nacional, salen inmediatamente a la parte internacional, y podemos ver allá caso Galolara, caso Fernando Villavicencio, Karen Hollidan, los hermanos Isaías, y operaciones tan importantes como la operación Goliath, Hotel, en el caso de Assange. En definitiva, la Secretaría de Inteligencia sigue siendo una estructura delictiva al mando de un gobierno que lo único que hizo es cambiar la etiqueta por un centro de inteligencia estratégica. Muchísimas gracias. Bueno, ahora nos va a acompañar el embajador Armando Valladares, quien es un poeta, diplomático y activista de derechos humanos. En 1960 fue arrestado por la dictadura cubana por no aceptar sus postulados. Amnistía Internacional lo nombró preso de conciencia. Después de su liberación, en 1982 escribió un libro que detalla su encarcelamiento y tortura a manos del gobierno cubano. Y fue nombrado en 1987 por el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, para servir como embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es miembro del directorio del Inter-American Institute for Democracy y preside la Comisión de Derechos Humanos. El año pasado, el embajador Valladares, como parte de la misión de esta comisión, estuvo en Ecuador y se entrevistó con varios presos, policías, acusados falsamente por el 30 de septiembre. Con ustedes, el embajador Valladares. Buenas tardes a todos. Buenos días, honorable presidente Juan Juan de Hurtado, los coroneles Mario Paz Niño y César Carrío, nuestros invitados. Hace un par de años, aproximadamente, el Instituto Interamericano por la Democracia inició un estudio sobre la situación de los presos políticos que el presidente Rafael Correa había enviado a la cárcel. Como resultado del interés del Instituto en la situación de los derechos humanos en Ecuador, una representación de nuestra organización integrada por uno de nuestros directores y ciudadanos ecuatorianos, el abogado Marcel Feroz y yo, que hablamos de Ecuador. Después de varias gestiones y entrevistas, logramos la autorización para visitar a cuatro de los prisioneros políticos que se encontraban en la cárcel 4 en Quito. El relato de estos prisioneros de las violaciones de los derechos humanos cometidos contra ellos harían palidecer de envidia a los torturadores de la Policía Política Cubana. La tortura física y mental, la incomunicación y la constante presión para que admitieran culpabilidad de actos que no habían cometido fue una constante durante los interrogatorios a que fueron sometidos. Le citaré un ejemplo de los métodos utilizados contra estos prisioneros. Al cabo, Marcelo Bonifaz Auncancela, sentenciado a 12 años, acusado de intento de magnicidio, le llamaron para proponerle que sería puesto en libertad, ladrían unos miles de dólares, podían marcharse a España y para eso lo único que tenía que hacer era firmar un documento acusando en esa declaración a los hermanos Isaías y al expresidente Lucio Gutiérrez como los autores intelectuales y financiistas del golpe de Estado que nunca existió. Otro prisionero, el asambleísta Galo Lara, también pudimos visitarlo en la prisión. Galo era un prisionero de Correa. Había descubierto y denunciado los fraudes y contratos con los cuales Correa se embolsilló millones de dólares. Logramos con la nueva administración, el presidente Moreno, en una petición del Instituto que Galo Lara fuera liberado. La situación de los prisioneros políticos en Ecuador no ha sido resuelta todavía. Todo el país sabe de las injusticias, de esos encarcelamientos y una vez más pedimos que todo sea liberado. Pedimos que el gobierno de Není Moreno, ante las nuevas evidencias relacionadas con la manipulación de los procesos judiciales por parte del gobierno anterior, que repare el daño causado a todos estos perseguidos. Es justo que se haga así. Muchas gracias. Gracias. Ahora nos acompaña Carlos Sánchez Berzaín, abogado, experto en Derecho Constitucional, máster en Ciencias Políticas y máster en Sociología, politólogo, miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano, catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional Público, catedrático de Análisis Político de la MAICOP, Universidad de Salamanca, España, catedrático y miembro del claustro académico de la maestría en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política MAICOP, de la Universidad Camilo José Cela, España. Ha patrocinado en Bolivia causas históricas en materia de defensa de las libertades fundamentales y del control constitucional. Es el director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Con ustedes, Carlos Sánchez Berzaín. Gracias. Gracias, distinguidos amigos. Buenas tardes. Un especial saludo al decano del Instituto que hoy día preside la sesión, el embajador Armando Valladares. A nuestro distinguido amigo, el presidente Osvaldo Hurtado, que en una sesión de honor que celebraremos a fin de mes, se incorpora como miembro del Consejo Consultivo y del Directorio del Inter-American Institute for Democracy. Gran honor para nosotros. Un afectuoso saludo al alcalde Tomás Regalado, miembro de nuestro consejo. A nuestro consejero y director, el doctor Óscar García Mendoza. Y a nuestra directora Beatriz Rangel, con mención especial a la directora María Fernanda Egas, que ha organizado todo esto. Agradezco mucho su presencia y hablemos un poco de lo que fue la dictadura castrochavista en el Ecuador. El 30 ese tema que se ha tratado hasta acá, esa simulación, ese fraude, ese conjunto de delitos cometidos por Rafael Correa y su grupo de poder, que retuvieron y detentaron el poder en el Ecuador por 10 años, no es sino un ejemplo de la serie de crímenes y de delitos que ha cometido Rafael Correa y su grupo de delincuencia organizada en contra del pueblo ecuatoriano. Y no es sino un ejemplo de los delitos que se cometen en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, que se cometieron en la Argentina los Kirchner, en el Brasil del Partido de los Trabajadores con Lula y Rousseff y que Dios quiera no se cometan en el Perú con las circunstancias que hoy día están sucediendo allá. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que para entender lo que es la dictadura de Rafael Correa hay que entender el proceso regional que empieza el año 99 cuando el recién posesionado presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acude y hace alianza con el último único dictador de la región, Fidel Castro, en una Cuba, en un proceso especial y en absoluta decadencia. Ahí se pone en marcha un proceso que empezó llamándose Movimiento Bolivariano, Proyecto Alba, Socialismo del siglo XXI y que hoy día se llama Castro Chavismo porque es el acrónimo de los nombres de seguramente los dos criminales más importantes que marcan la historia del siglo XXI, Castro y Chavos. En ese marco de referencia, insistir en un concepto que es muy importante para entender esto el Castro Chavismo no es política detentan el poder político a través de dictaduras en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y lo hicieron en el Ecuador de Correa pero no son política, son delincuencia organizada que usa el poder político para cometer sus crímenes, para encubrir sus crímenes y para mantenerse en impunidad. Con esas precisiones, vamos al tema. ¿Por qué señalamos como dictaduras a estos regímenes que insisten en presentarse como procesos políticos de izquierda, progresistas, de avanzada? Porque son dictaduras, porque no cumplen ninguno de los elementos de la democracia y la democracia en las Américas no es un concepto teórico es un concepto que está establecido por un instrumento legal que se llama la Carta Democrática Interamericana firmada en Lima, Perú el 11 de septiembre del año 2001 y que es de vigencia obligatoria para todos los Estados americanos desde Canadá hasta la Argentina y que en el artículo tercero dice que los elementos esenciales de la democracia son el respeto a los derechos humanos el acceso al poder y su ejercicio de acuerdo al Estado de Derecho y Estado de Derecho solo quiere decir vigencia de la ley nadie por encima de la ley la división e independencia de los poderes públicos la celebración de elecciones libres y justas periódicas como expresión de la soberanía popular a través del voto universal y la libre organización política y si ustedes observan el gobierno de 10 años de Correa paulatina y rápidamente desaparecieron esos 5 elementos y está aquí presente el sociólogo, el profesor, el político el expresidente Osvaldo Hurtado que tuvo la valentía de escribir y denunciar ese proceso y ese fenómeno cuando todo el mundo sabía que sucedía pero nadie quería señalarlo y menos documentarlo el presidente Osvaldo Hurtado es quien escribe las dictaduras del siglo XXI, el caso ecuatoriano y describe en las dos primeras páginas de ese libro que ya es un clásico en las Américas lo que era la dictadura que llega al poder mediante elecciones y que a través de sucesivos golpes blandos modificaciones contra el régimen institucional termina creando un sistema jurídico entre comillas para perpetuar en el poder al dictador y para con ese sistema jurídico así creado destrozar la institucionalidad y someter al pueblo es en ese escenario donde aparece el tema que me han pedido tratar hoy día y que es la utilización dictatorial de la justicia cuando no hay estado de derecho cuando en vez de la vigencia de la ley se impone la vigencia de la voluntad de un individuo como hizo Correa en el Ecuador como lo hace en los Castro en Cuba como lo hace Maduro y Luis Chávez en Venezuela como lo hace Evo Morales en Bolivia y como lo hace Ortega y Murillo en Nicaragua que manejando fórmulas hacen que la asamblea o el congreso desapruebe lo que quieren que los jueces dicten las sentencias que ellos quieren y que finalmente controlan a través de eso incluso el sector privado y la prensa no hay estado de derecho porque en vez de la voluntad de la ley del imperio de la ley se impone el imperio de un individuo y ahí están los nombres y para lograr eso rompen el otro elemento esencial de la democracia que es la división e independencia de poderes porque controlan todos los poderes públicos y para hacer eso o han hecho reformas constitucionales como en Nicaragua o han hecho constituyentes como en Venezuela como en el Ecuador de Correa como Evo Morales con Bolivia que ha hecho desaparecer la república y ha creado el Estado Plurinacional para establecer a través de leyes infames un sistema llamado jurídico que no es otra cosa que un estatuto dictatorial que en vez de estar destinado a defender la libertad y los derechos humanos está destinado a oprimir a los ciudadanos en ese contexto es que Correa en el Ecuador monta un sistema que no es un invento ecuatoriano que es el resultado de la experiencia de la dictadura castrista aplicada con el dinero de Chávez y de Venezuela para establecer dos situaciones primero criminalizar la oposición política y segundo judicializar la represión y de esa manera los jueces y los fiscales que deberían estar encargados de proteger los derechos humanos de administrar justicia de respetar la ley la constitución de garantizar los derechos fundamentales de la persona convierten los procedimientos legales y el sistema y los sistemas de justicia en mecanismos de represión política criminalizando a los opositores y haciendo del poder judicial y de los fiscales el más grande instrumento de represión de opresión y de tortura porque en las dictaduras castrochavistas no viene un grupo de matones a llevarse al preso viene un fiscal o viene una notificación judicial y cuando la gente ha recibido eso ya sabe lo que le puede pasar y aquí hay testigos en esta audiencia empezando por el coronel Carrión en el Ecuador siguiendo por Endara el condenado por aplaudir el propio coronel Pasmiño y hay un testigo de 60 años de antigüedad que es el preso político más conocido de la dictadura castrista que es el embajador Valladares lo que hicieron con Valladares el año 60 un juicio infame que asesinó sus derechos de defensa sus derechos humanos que después asesinó su reputación y que lo mandó a la cárcel por casi 23 años mejorado corregido y constitucionalizado se aplica hoy día en Venezuela en Bolivia en Cuba y en Nicaragua y se aplicó durante 10 años en la dictadura de Rafael Correa en el Ecuador para hacer dos cosas de nuevo para criminalizar la oposición política y para judicializar la represión eso quiere decir que defender la libertad en el Ecuador o en cualquiera de estos países en el Ecuador de Correa que defender los derechos fundamentales o simplemente oponerse al régimen es un crimen y al criminalizar la oposición política se crea ese sistema de represión judicial que hoy día todavía sigue vigente en los países que controlan las dictaduras castrochavistas y eso saben que es eso es crimen el violar los derechos humanos en vez de defenderlos por parte de un fiscal el dictar un fallo de prevaricación por parte de un juez o de un tribunal para proteger a un régimen para amedrentar o para falsificar testigos el empujar a la gente como ha sucedido en el Ecuador y ha sucedido en Bolivia y ha sucedido y sucede en Venezuela y en Nicaragua a confesar delitos que no han cometido para poder bajarles las sentencias y tenerlos un par de años en la cárcel después de confiscarle sus bienes y liquidarle su patrimonio y su familia esos son crímenes y esos crímenes en poder del Estado son crímenes agravados porque se está invirtiendo el principio de protección por el principio criminal de opresión en ese sentido el Interamerican Institute for Democracy llevó adelante un trabajo hecho por profesionales de seis estudios de casos donde están los casos más notorios del abuso hasta ese momento de la dictadura coseísta que está por ejemplo el Poder Judicial como herramienta de censura trabajo hecho por la doctora Daniela Salazar Marín el Poder Judicial para reprimir la libre asociación y la protesta social Jaime Veintimilla el Poder Judicial para expropiar y consolar los medios de comunicación Jorge Zabala Egas el Poder Judicial y la persecución política Fabricio Rubianes y Carlos Manosalvas el Poder Judicial contra los movimientos indígenas Rafael Paredes Corral el Poder Judicial para perseguir estudiantes Sebastián González y Pierre Pigosi son sentencias del correísmo que han violado los derechos humanos desde indígenas estudiantes hasta empresarios en unos casos para obligarlos a asumir posiciones en contra de la libertad y en otros casos para quedarse con sus medios de comunicación con los cuales después han oprimido al pueblo y han modificado la opinión pública del Ecuador y esos crímenes están pendientes no han desaparecido el tema es que están denunciados e inclusive el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su informe sobre derechos humanos el año 2015 decía lo siguiente los principales abusos de los derechos humanos son la falta de independencia en el sector judicial y las restricciones de las libertades de expresión prensa asamblea y asociación además de corrupción en el Ecuador y agregaba en base de la influencia de los medios o presiones políticas o económicas en casos donde el gobierno expresó interés agregando el gobierno también ordenó a los jueces de negar todo recurso de amparo que argumenta que el gobierno había violado los derechos constitucionales la utilización política de la justicia en el Ecuador está aprobada y lo que corresponde a hacer ahora en ese marco es la reparación esta brevísima exposición no sería completa si es que yo no dejo para reflexión de la comunidad académica y de la comunidad internacional algo que es una vergüenza histórica para las dictaduras del castrochavismo y que marca el nivel de abuso al que llegó la dictadura de Rafael Correa y es lo que llaman el mandato 13 el mandato 13 es un mandato constitucional en el cual sobre un caso específico en el que habían realizado confiscación de bienes a unos empresarios ecuatorianos dictan una norma que en el artículo siguiente el artículo segundo dice lo siguiente declarar que la resolución expedida no es susceptible de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial y si de hecho se hubiera interpuesto será inmediatamente archivada sin que se pueda suspender o impedir el cumplimiento de las referidas resolución y agrega los jueces o magistrados que abocaran conocimiento de cualquier clase de acción constitucional relativa a esta resolución y aquellas que se tomen para ejecutarla implementarla o cumplir la cabalidad deberán inadmitirlas bajo pena de destitución y sin perjuicio de la responsabilidad penal a la que hubiere lugar el mandato 13 está vigente en el ecuador porque nadie lo ha derogado porque nadie lo ha anulado así como hoy día hay presos políticos en el ecuador así como hay expresos políticos que están reclamando la reparación a la que el embajador Valladares ha mencionado o sea la dictadura del castrochavismo de Rafael Correa en el ecuador ha causado un daño que no está enmendado donde están los jueces prevaricadores del correísmo enjuiciados donde están los fiscales criminales acusadores y falsificadores de prueba enjuiciados y encarcelados cuando veamos eso vamos a creer que el proceso de recuperación de la democracia en el ecuador se está completando mientras tanto el sistema de justicia del ecuador permanece en la sombra de las dictaduras del castrochavismo en las américas igual que Cuba Venezuela Bolivia y Nicaragua muchas gracias ahora nos acompaña el doctor Osvaldo Hurtado de la Rea ex presidente del ecuador licenciado en ciencias políticas y sociales doctor en jurisprudencia por la universidad católica de Quito Ecuador sus trabajos sobre América Latina han sido recogidos en libros y revistas publicados en Ecuador Latinoamérica Estados Unidos y Europa sus libros más conocidos son el poder político en el ecuador las costumbres de los ecuatorianos dictaduras del siglo XXI y otros su más reciente libro es Ecuador entre dos siglos con ediciones en inglés y en español ha sido premio nacional Pío Jaramillo Alvarado en 1999 de la Flaxo doctorado honoris causa en la Georgetown University acreedor de condecoraciones de países de Europa y América Latina preside la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes es miembro de diversas organizaciones internacionales y ha integrado comisiones del BID y del PNUD con ustedes el expresidente Osvaldo Hurtado la verdad en América Latina sabíamos que los golpes de estado y el establecimiento de regímenes dictatoriales era ocupación de los militares derrocaban al presidente constitucional y establecían un régimen autocrático la novedad la novedad que nos trajo el fin del siglo XX es que esta siniestra tarea pasó a ser obra de civiles de políticos elegidos por el pueblo que se valían de las instituciones democráticas para demolerlas para desvirtuarlas y paulatinamente ir conformando un régimen dictatorial este proceso comenzaba con la descalificación de la constitución vigente realizada el día mismo en que asumían sus mandatos chávez se refirió a la constitución de venezuela como una constitución moribunda y rafael correa en el ecuador no juró gobernar de acuerdo a la constitución como estaba obligado a hacerlo y algo parecido ocurrió en nicaragua y en bolivia a diferencia asimismo de las dictaduras militares que por su cuenta expedían una carta política estos gobiernos del socialismo del siglo 21 llamaron al pueblo a que con este el golpe de estado consultas populares con resultados abrumadoramente favorables confirmaban en las urnas la legitimidad del desconocimiento del orden constitucional y autorizaban al presidente a convocar una asamblea constituyente para que expidiera una nueva carta política carta política que en los cuatro países fue hecha a la medida de los dictadores en proceso de ser tales era una carta política elaborada por un solo partido no era un instrumento jurídico de consenso como es en toda sociedad democrática y contenía todas las disposiciones que eran menester para que el presidente de la república controlara todos los poderes del estado entre ellos la justicia pero no solo que desaparecía el elemento fundamental de la democracia que es la división del poder sino que además crea demolía instituciones independientes como eran los organismos electorales para que en el caso de que no consiguieran ganar las elecciones se realizaran fraudes electorales al mismo tiempo que eran perseguidos los medios de comunicación quebrados económicamente amilanados políticamente a fin de que guardaran silencio sobre este proceso de ruptura del orden constitucional y del establecimiento de un régimen no democrático y conformaban un aparato de propaganda para que la única verdad que los electores que los ciudadanos conocieran era la verdad transmitida por los órganos del gobierno cooptaban cooptaban a las organizaciones sociales sindicatos organizaciones de la sociedad civil movimiento indígena organizaciones de mujeres de jóvenes ecologistas de tal manera que el pluralismo de la sociedad democrática en la que conviven opiniones criterios procedimientos diferentes se uniformaran en función de consolidar el gobierno dictatorial y mantenerlo indefinidamente en el poder es lo que ocurrió a fines del siglo veinte en Venezuela y a principios del siglo veintiuno en Nicaragua Ecuador y Bolivia con unas particularidades propias de cada país ¿cuáles fueron las consecuencias de un proceso de esta naturaleza? la primera que desapareció la democracia con todos sus defectos era una institución que garantizaba elecciones libres la libertad de prensa entre otras libertades la independencia de la justicia la rendición de cuentas por parte de las autoridades y en su lugar y en su lugar se estableció un pensamiento único que se expresaba que se expresaba primero en la existencia de una especie de partido único habían varios partidos pero un solo partido era el que controlaba el Congreso Nacional el Tribunal Constitucional los órganos electorales la justicia ¿cómo sucedía? ¿cómo sucedía? ¿cómo sucedía? en el fascismo europeo de principios del siglo XX y como ha sucedido en los regímenes comunistas europeos asiáticos y en el caso de Cuba es difícil explicar cuál fue el motivo por el que Correa desistió de candidatizarse a un nuevo mandato luego de haber conseguido que el Congreso Nacional Asamblea Nacional se llama en el país le autorizara con una interpretación pues no constitucional postularse a una nueva elección y que escogiera para reemplazarlo a su vicepresidente que había conestado todos los actos que acabo de señalar y que jamás había discrepado estilo de sumisión que probablemente es la que les llevó a caer en el tamaño error de confiar en él porque en cuanto asumió la presidencia el vicepresidente Moreno en un evento electoral en el que existieron más más que suspicacias sospechas evidencias de que se había realizado un fraude paulatinamente fue poniendo distancias con el gobierno anterior y hay que reconocer que con todas las debilidades en el sentido de que la institucionalidad autoritaria continúa vigente él ha imprimido un estilo de gobierno que ha permitido que tengamos una fiscalía al menos la fiscal general independiente de que los jueces tengan un relativo apego a los méritos de los procesos una plena libertad de prensa una y todos los elementos o algunos de los elementos constitutivos de la democracia y gracias a ellos que el ecuador no viva hoy lo que sufren los pueblos de venezuela de nicaragua y de bolivia qué conclusiones sacar de este proceso sucintamente examinado como lo decía Winston Churchill la democracia es el peor sistema de gobierno con excepción de todos los demás y esta es una enorme verdad es un sistema con una serie de deficiencias debilidades y conductas pero todas las alternativas al régimen democrático son peores pero dramáticamente peores horriblemente peores es necesario entonces defender la democracia con todas sus imperfecciones podemos trabajar en mejorarla pero no podemos andar en búsqueda de una nueva democracia porque precisamente ahí estuvo el engaño realizado al pueblo latinoamericano o al menos al pueblo de aquellos cuatro países que se iba a instaurar una nueva democracia sin ningún defecto suma de perfecciones nada de eso ocurrió todo lo contrario absolutamente todo lo contrario la otra lección que podemos que podemos sacar es que en estos 40 años de democracia latinoamericana el periodo más extenso democrático tenido por el continente en su historia con todos los países gobernados por presidentes constitucionales con la única excepción de Cuba América Latina a pesar de la década perdida de los años 80 y de los años 90 en el caso de algunos países a pesar de que no vivió el auge económico de las dictaduras del siglo 21 y de las dictaduras de los años 70 y 80 es el periodo en el que América Latina ha registrado el mayor progreso económico y social de su historia jamás en la historia del continente se había producido una caída tan dramática de la pobreza todavía existe pero en cifras infinitamente menores jamás en América Latina había logrado conformarse salvo Argentina a su tiempo Cuba se había logrado conformar una ya significativa clase media y y también en América Latina las mujeres no habían tenido la participación económica social política deportiva intelectual artística que hoy tienen en el continente la democracia que tan abominada fue por el socialismo del siglo 21 si ha hecho mucho por llevar adelante el desarrollo del continente la otra reflexión que se me ocurre decir en esta sala porque no es corriente escucharla es que no es posible la existencia de la democracia no es posible que esa sea una democracia eficiente sin que cuente con la base esencial de un sistema de partidos desafortunadamente criticados casi general y unánimemente en el continente y bien es sabido que el régimen fascista italiano comenzó con la destrucción de los partidos italianos y que el régimen nazi de Alemania hizo lo propio y eso hizo Chávez en Venezuela Correa en el Ecuador y algo parecido Morales en Bolivia y Ortega en Nicaragua me parece a mí que la institución más importante de un sistema democrático es la institución partido político él es el que selecciona los candidatos a las altas dignidades del estado incluido el presidente de la república él es el que nombra a los miembros de la corte suprema de justicia al organismo electoral superior él es el que define el articulado las instituciones constitucionales él es el que fija la política económica no hay otra institución en la democracia que abarque un trabajo o un ámbito tan amplio entonces si queremos en América Latina volver a tener democracia en los países que hoy no la tienen y aún en los países que si la tienen y tienen dificultades es necesario bregar porque porque los partidos políticos existan porque los líderes políticos sean respetados bien ha habido políticos corruptos en América Latina pero ha habido políticos honestos ha habido políticos patriotas ha habido políticos visionarios ha habido políticos que cambiaron cambiaron la sociedad cambiaron la economía cambiaron el país para bien y desafortunadamente a todos los políticos se nos ha puesto en el mismo saco y en lugar de señalar con nombre y apellido a los políticos y con su nombre a los partidos que no son democráticos que no son honestos se cae sobre todo en el caso de los medios de comunicación en la generalización de los políticos y no caen en cuenta los periodistas en unos casos los dirigentes de la sociedad civil en otros no caen en cuenta que así van minando la democracia van minando la democracia para hablar de Venezuela pienso que los presidentes Caldera y Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera eran presidentes largamente superiores en todos los órdenes a lo que fue Chávez y que el partido COPEI y el partido Acción Democrática eran partidos bastante más respetables que este partido socialista formado por Chávez que fue sucesivamente cambiando de nombres y lo mismo puedo decir del Ecuador y también puedo decir de Bolivia menos algo menos en el caso de Nicaragua bien no quiero extenderme más quisiera agradecer a Carlos Sánchez por haber organizado este evento por haber contribuido a que salga fuera de las fronteras nacionales esta esta criminal persecución de jefes policiales de tropa policial realizada a propósito de de esta protesta del 30 de septiembre realizado por miembros de la policía fue una cosa absolutamente atroz 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 bien quiero agradecer también a ustedes por 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 habernos acompañado y particularmente habernos ofrecido la oportunidad y a través de las redes sociales llegar a miles de miles de latinoamericanos que probablemente ignoraron muchos o ignoran todavía muchos de los hechos a que estudiados buenas noches con todos una pregunta dices tú no no si quieres aceptar alguna claro claro preguntas encantado parece que todo está claro agradecemos las exposiciones de nuestros panelistas que nos dejan ver claramente que sigue siendo fundamental la defensa de la democracia para conservar nuestras libertades quiero pedir un aplauso para nuestros invitados quienes resistieron desde un inicio con honor y profundo amor patio a la dictadura del siglo XXI de Torrella en Ecuador